Se le pide la intervención al personal de la comisaría primera atento a una colisión que existe entre dos vehículos, una Ford Ranger y un vehículo Chevrolet Edge. En este caso, hasta ahora lo que tenemos en relevamiento es que en la camioneta iba conduciendo una femenina acompañada de otra mujer, en el vehículo iba un masculino de 57 años, los tres fueron trasladados en ambulancia atento a las lesiones que se presentaban. Las intersecciones de la colisión fueron entre Mitre y Cabot. Se presume, en base al relevamiento que se está trabajando en el lugar por personal de criminalística, que la Ford Ranger iría por Cabot y por la Mitre iría el vehículo que dijimos anteriormente, que es el Chevrolet Edge. En este caso, atento al relevamiento, no vamos a hablar de presunción de punto de impacto ni nada por el estilo, porque una cuestión que, primero, es importante la salud que están teniendo ellos y, por otro lado, es una cuestión de pericia accidentológica. En este momento tenemos personal en el hospital para que nos pasen el parte médico, pero no se pudo tener en forma inmediata contacto ya que se habían trasladado en ambulancia hasta el hospital. ¿Estaban conscientes la hora del accidente, digamos? Sí, 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 estaban conscientes. ¿Y una hora pico, justo en ahí un jardín muy cerca? 12, 30 horas, según lo que se pudo recabar como información, que la mujer que manejaba la camioneta iría a buscar a su hijo con horario muy ajustado.